En mi tierna adolescencia, en donde la vida empieza, me envió la naturaleza, un rayo de inteligencia y debajo de mi inocencia. Un rimo en la poesía, para con filosofía, escribiera esta exisión una bella evocación. En mi corazón sentía. Una bella evocación, en mi corazón sentía. Cuando el tiempo va pasando, va dejando la experiencia. Pero va la inteligencia, cada día multiplicando, hoy hay un rayo iluminando en nuestra derrotación. Que es el más precioso don, para el de capacidad que diga con libertad. Hoy siento yo el corazón, que diga con libertad. Hoy siento yo el corazón. Una noche silenciosa, cuando la brisa murmura. Se oye un eco en la altura De una pasión preciosa y en la voz más dolorosa, Para el que sabe sentir y llevar en su ir. Una pena permanente diciendo constantemente Quien, quien te pudiera sentir En una edad placentera, cuando hay un dardo de amor. Se va y nos deja el dolor Como huella lastimera y aunque la ilusión no muera Y el alma queda atrizada Porque a su hora llegada Abrazo arrepentimiento, te llevo en mi pensamiento Oh, dulce espina dorada Te llevo en mi pensamiento Oh, dulce espina dorada No, dulce espina dorada No, dulce espina dorada No, dulce espina dorada